Es decir, ya hay terceras personas que tienen copia de ese cuaderno y que pueden utilizar ese cuaderno, como digo, de manera extorsiva o como una venganza política. Frente a ello vamos a darle la bienvenida a Luis Herrera, el jefe de asesores del Mininter y analista político que nos va a brindar la explicación y su punto de vista sobre esta noticia difundida el domingo donde se desaparece el cuadernillo de las visitas y luego es encontrada por la policía en la vía expresa. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, rarísimo todo. Lo primero que debo de señalar es mi total extrañeza. Camino aquí a la radio, escuché las palabras del Premier que en relación a este tema manifestó que la guardia de la Casa Presidencial en su opinión registraba indebidamente los ingresos y salidas de la Casa de la Presidente y que eso habría sido una práctica ilegal de la época del presidente Castillo. Lo calificó de felón a Castillo porque supuestamente se sospechaba de todos y mandaba que le sigan a todos. ¿Sabe qué me preocupa? Que eso muestra una ignorancia supina de lo que es el manejo de la seguridad de las autosuctorías. Y eso no hace otra cosa que afectar la doctrina y la moral del personal policial, además que de aplicarse ese criterio. Habría completamente un forado en todo lo que son las reglas de transparencia a las que están obligados todos los funcionarios públicos. Pero el ministro Adrián Zem, presidente del Consejo de Ministros, ¿termina faltando el respeto a la policía al calificar esto como un acto ilegal? Pero por supuesto. A ver, mire. Porque los está acusando prácticamente de un delito. Mire, todo el personal policial y todo el personal militar, los que alguna vez hemos vestido uniformes, tenemos perfectamente claro que el servicio es fundamental. Y en cada acto, hecho y situación que pasa en el servicio tiene que ser registrado. ¿Por qué ese es el rol de un servicio de guardia? Si no, entonces, ¿para qué tenemos servicio de guardia? Eso que ha señalado el premier es una ignorancia total que se agrava viniendo del segundo funcionario más importante en el escalafón del gobierno. Y que tiene experiencia porque ya ha sido exministro. Este cuaderno es importante porque registra las visitas e ingresos, salidas de Palacio de Gobierno y además incluso la placa de los carros. Es el cuaderno de ocurrencias o de novedades. ¿Qué habría pasado según usted? Porque todo tiene un lado legal, como ya lo hemos mencionado aquí, pero también un lado político y una respuesta política. ¿Se desaparece por horas y luego se ha encontrado en la vía expresa? No, no. Acá hay solamente dos posibilidades desde mi punto de vista. Partiendo del hecho de que hay malos elementos que se han coludido con personas que han tenido el interés de desaparecer ese cuaderno. Solamente para dos cosas. Uno, para ocultar, puede ser para hacer un cambiazo de libro y ocultar las personas que ingresan y salen de esa casa. O bien para utilizarlo como una forma extorsiva contra la presidencia de la República. Es decir, ya hay terceras personas que tienen copia de ese cuaderno y que pueden utilizar ese cuaderno, como digo, de manera extorsiva o como una venganza política. Fuese lo que fuese, fuese una u otro caso, aquí lo que está en discusión es, finalmente, a nadie debería preocuparle y menos a la Presidenta de la República quien ingresa o sale de su casa porque se entiende que es su familia. Ya, usted no dice que la vigilancia y el registro en ese cuaderno de incidencias, de nuevas incidencias, como se califica, el acto de ese registro no es ilegal. Que desconoce el Presidente del Consejo de Ministros o quiere pintarlo de ilegal es otra cosa. Pero también la desaparición del cuaderno, eso sí es peligroso. Y eso es un tema de competencia de esa Guardia Presidencial. Correcto. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay toda una pérdida de doctrina, de trabajo, de parte de ese personal, de oficiales y de suboficiales. Y eso es parte de todo el proceso de desgaste institucional que venimos, que la policía viene sufriendo durante años. O sea, mire, de la experiencia que yo tengo como oficial y aparte como carete desde muy joven, o sea, a nadie se le ocurriría en su servicio permitir que suceda, que se pierda un libro de registro. Eso es prácticamente un imposible. Aquí ha habido dentro de esa Guardia una mano nefasta que se ha involucrado con terceras personas con un fin ilícito, con la finalidad de sustraer ese libro, ese guardo, sea para reemplazarlo con otro, porque tiene un afán de ocultar información, o sea, con la finalidad de sacarle copia y utilizarlo de una manera extorsiva o de una manera de venganza política. No hay otros escenarios. Porque yo, a ver, en lo amplio que es la ciudad de Lima, que se haya encontrado ese libro en un jardín de la vía expresa, o sea, hay pocas casualidades en la vida, ¿no? Entonces, difícil creer eso. Lo que voy, sea cual sea el escenario, esto lo único que ahonda es a la debilidad de la figura presidencial en un momento en los cuales lo que se requiere es un discurso claro y coherente para responder las problemáticas, para poder mostrar transparencia y darle confianza a la ciudadanía. Y esa es responsabilidad, tanto de la Presidente como del Primer Ministro. Y que abre la Presidenta, ¿no? Porque el señor Gustavo Adrián Cernos recuerda a todos los peruanos el papel que cumplía Aníbal Torres con el expresidente Pedro Castillo, que era su vocero. Y sabemos qué pasó después. Las acusaciones y sabemos cómo terminó Aníbal Torres y Pedro Castillo. Hay otro asunto cuestionado y que también lo ha dicho el Premier hoy día en Mensaje a la Nación y en conferencia de prensa. Y es como un carro personal que moviliza a la Presidenta de la República, Dina Boluartes, encontrado en Asia, en ese condominio Míconos, donde hace algún tiempo se realizó un operativo porque se suponía que ahí estaba Vladimir Serrón en Políticas No Hay Conciencia y ellos han trabajado juntos por muchos años. Ella ha sido la secretaria de Perú Libre. Mire, qué tan como el mismo gobierno, por palabras del propio Primer Ministro, se termina metiendo en mayores problemas. Porque ahí, ¿cuál es el tema puntual? Ha estado la unidad, perfecto. ¿Quién estuvo en esa unidad y en qué domicilio se hospedó para pasar ese fin de semana? Tan fácil como responder eso. ¿Qué más? O sea, que va a decir que la Presidente es la única funcionaria que tiene la facultad de movilizarse en autos oficiales, sea en actividad oficial o no. Eso ya lo sabemos. Eso es un genérico. Lo que se necesita saber es, ok, ese auto con esa placa, en ese día, ¿a quién transportó y dónde se hospedó? Punto. Pero ya sabe que este gobierno se complica en situaciones tan fáciles de explicar. Pero, nuevamente, ¿quién es el que está complicándose en este momento? Es el Premier. El Premier es el que se está complicando en este momento. ¿Por qué? Yo conozco al Premier, hemos trabajado en la misma gestión y en alguna oportunidad. Y sé que es un hombre que tiene claro todos los lineamientos del derecho, pero creo que está siendo específicamente asesorado a nivel de la comunicación. Y dentro de todo este problema, de esa situación, ¿qué rol tiene el ministro Torres como ministro del Interior? ¿Tiene alguna responsabilidad de lo que está pasando? Porque de por medio se habla de un escenario primero de vulneración del espacio presidencial, como también de la inseguridad ciudadana. Mire, este es el punto final de un contexto donde la seguridad general de la presidenta se ha visto completamente vulnerada. Primero fue la pérdida, el robo de las armas de la seguridad de su hijo. Segundo, la agresión a la presidenta. Ya, escucho. Y tercero, ¿ahora se pierde el cuadro en seguridad de la casa de la presidenta? Claro que hay responsabilidad política. ¿Y sabe por qué hay responsabilidad política? Porque esto muestra que no hay liderazgo en el sector. Así es simple, no hay liderazgo en el sector. Al personal policial que ha estado en esa guardia, al mal personal que ha sido quien ha sustraído este acuerdo, le interesa poco o nada la institución y mucho menos lo que diga el Ministerio del Interior. Eso que se llama falta de liderazgo. Punto. El ministro debería ser censurado o debería renunciar porque el Congreso ya lo interpeló. Se escuchaban muchas voces de diversas bancadas de una posible moción de censura, pero hasta el momento no han recolectado firmas. También se habló de una posible moción de vacancia contra la presidenta Boluarte, nuevamente solo para la palestra. Así que al parecer el Congreso no está interesado. Él, para recuperar su buen nombre, para callar los cuestionamientos, ¿debería dar un paso al costado? Mire, primero en el caso del Ministro Interior. Acá lo que se exige de siempre es que haya un cambio de 180 grados en la doctrina de lucha contra la delincuencia. Acaban de prenderle fuego a la puerta de un colegio primaria. Algunas personas me llaman durante la mañana desde Chiclayo y me comentan, por ejemplo, que en una urbanización las bandas delincuenciales se están cobrándole 10 soles a los vecinos por lo que es custodia en el barrio. O sea, el tema del delito se ha exponenciado de tal manera porque fundamentalmente en el Perú hoy día tenemos una cultura de impunidad, producto sustancialmente porque la norma penal no es efectiva para poder detener al delincuente. Estamos acostumbrados, la policía hace el trabajo, lo detiene y finalmente al día siguiente se han liberado por el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ahí es donde el rol del Ministerio del Interior está fallando porque no se trata de que metamos más policía y más ejército en zonas mineras como Patás si no discutimos primero el tema de los derechos de propiedad en la zona de Patás y en las zonas mineras porque acá se trata no de excluir sino de incluir a las personas en un contexto de mayor seguridad. Entonces, como el Ministerio del Interior no tiene ese discurso sino el Ministerio se piensa un súper comandante general estamos en más de lo mismo porque no hay ningún tipo de cambio. Entonces, yo por eso sí abonaría a la interpelación y censura del Ministro porque el Ministro lo que tiene de gran efecto es que no transmite ningún tipo de liderazgo. Hay esa sensación de vacío de liderazgo en estos momentos. En el sector, claro. Y eso nos lleva al siguiente tema que es justamente que existen entre enero y febrero 20.000 denuncias por extorsión en lo que va de este año. Sí, si nosotros extrapolamos y vemos la data del sistema de denuncias policiales vemos que en comparación al año pasado en los meses de enero y febrero ha habido un incremento del 8% de lo que es denuncias por extorsión. Por ejemplo, si a eso le sumamos las tasas de no denuncia podemos estimar que ha habido cerca de 70.000 hechos delictivos relacionados a las extorsiones a nivel nacional solamente en los dos primeros meses y ese es un delito. Entonces, la problemática es amplia entonces ahí es donde nuevamente nosotros tenemos que hacer cuatro cosas. En primer lugar lo que tenemos que hacer es fortalecer el rol de la policía en los aspectos de la investigación criminal a través de la modificación del código procesal penal. Tenemos que modificar y darle un rol mucho más efectivo al Poder Judicial para el efecto del juzgamiento rápido. Tenemos que cambiar la doctrina en materia penitenciaria o sea, ya no podemos seguir con la doctrina de la resocialización para los casos de extrema violencia y crimen organizado si no tenemos que cambiar a la doctrina del tema penitenciario sea realmente un tema punitivo y finalmente tenemos que darle soporte a la Policía Nacional en materia de lo que es inversión. Fíjese, el plan Mariano Santos estableció una brecha presupuestal integral de 23 mil millones de soles en el año 2020. ¿Para este año cuánto tenemos inversión para el Ministerio de Interior? 262 millones de soles. Pero según la Presidenta Boluart ha dicho que para este año para la lucha contra la inseguridad ciudadana hay una partida de 5 mil millones de soles. Sí, a ver, nosotros tenemos que, lo que pasa es que hay que aprender a leer los presupuestos públicos. Si nosotros vemos el presupuesto del sector interior este año esas partidas están destinadas para todo lo que es gestión de riesgo de desastres, o sea, para lo que es Causa Rivereños. O sea, hay un descalce del presupuesto. Los que elaboran el presupuesto también lo maquillan, le dan la forma que ellos quieren y es un presupuesto que está a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura. O sea, no olvidemos que hemos creado un gran monstruo de infraestructura que controla la PCM directamente que se llama la NIN. Entonces, en materia de lucha contra el delito no va a cambiar absolutamente nada si nosotros como país, como Estado y el Ejecutivo como tal no toma la decisión de una vez de cambiar la doctrina de lucha y ese es cambiar del modelo garantista al modelo que considera al delincuente como un enemigo del Estado. O sea, hoy día tenemos que quebrar la moral del delincuente porque hoy día el delincuente está empoderado, se siente impune. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, pero eso es una, ante todo, una decisión política y eso es lo que en este momento no tenemos a este nivel. Sin embargo, el ministro del Interior Víctor Torres lo que ha hecho es exponer ante la prensa allanamientos, grandes operativos de la Policía Nacional, dar conferencias de prensa, pararse junto con la Policía para decir esto es lo que hemos recaudado, hemos hecho un gran operativo, por ejemplo, en las Malvinas, simulando así que están luchando contra el robo de celulares, pero sabemos que cuando se va a la Policía van a ingresar mil celulares más robados porque esa es la realidad. La exposición que tiene de su trabajo no va de la mano con las cifras que hemos presentado. Lo que pasa es que como siempre vamos en una confusión. Una cosa es el trabajo de la Policía y otra cosa es el trabajo del Ministerio de Interior. La Policía realiza su trabajo en función al equipo, al personal que tiene, la Policía hace operativos, interviene, investiga, captura. ¿Cuál es el rol verdadero del Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que el Ministerio del Interior tiene que decir lo hemos logrado? En primer lugar, rol político, darle apoyo a la Policía para conseguir las normas que la Policía necesita para operar mejor. En segundo lugar, darle apoyo al personal policial. Mire, la semana pasada, hace menos de una semana, asaltaron un bus que iba a Madre de Dios. Tres oficiales de la Policía entregaron sus armas a los delincuentes. No se enfrentaron. ¿Qué significa eso? ¿Puede cobardía? ¿O es que el personal policial dijo, pero ¿para qué me enfrento? Si acá me enfrento, me va a robar las ojos con los delincuentes y terminan presos, yo voy a terminar juzgado. Ese es el rol del Ministro del Interior. Proteger al personal policial, defender al policial. El tercer rol es conseguir presupuesto. Pero presupuesto para lo que realmente se necesita. ¿Qué se necesita? Tecnología, equipamiento en criminalística. Esas son las cosas que se necesitan hoy para combatir de manera real y efectiva el delito. El resto, como hemos dicho, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las acciones de identificación de personas en las calles, esas son actividades que son, vamos a decir, que no tienen impacto real en la línea del delito. El delito tenemos que primero capturarlo, tenemos que cortarle la línea de financiamiento. Todo delito, todo mercado ilegal tiene una ruta del dinero. Y esa información la tiene la policía, pero necesita del respaldo político y presupuestario del sector para que pueda ser mucho más eficiente ese trabajo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. A Luis Herrera, jefe de asesores del Miniter y analista político. Muchas gracias por esa explicación. Muy buenas noches. Gracias, gracias.